Pero también hablemos de lo que pasó en nuestra ciudad el día de hoy, y es que hacia las 7 de la mañana se presentó un fuerte accidente. Hacia las 7 de la mañana se presentó un accidente entre un bicitaxi y un poste. El choque fue tan fuerte que cubrió la vida del conductor en el lugar y dejó un pasajero herido. No, pues es que estaban tomando abajo y cogieron el bicitaxi y se vinieron, pero terrible, y se montaron acá por el andén. Venían tan, esto, como tomados, como drogados, porque pasaron pedo, y pasaron por encima del andén y se estrellaron allá contra el poste. Alerta que estos hechos han sido reiterativos en las últimas semanas. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el exceso de velocidad y la falta de experiencia al conducir son las principales causas de los accidentes. Pasan muy rápido, ya no miran quién viene o quién va pasando, han pasado muchos accidentes por eso. Frente al panorama, el llamado es a seguir las normas de tránsito. Preocupa las altas cifras de accidentes en las vías. En las últimas horas se registraron. Accidentes solo daños, 22. Accidentes con lesionados, 32. Accidentes con fatalidad, 1. Accidentes con afectación vial, 4. Cuarta.